y hola a todos este es un nuevo video de Sanyanera y os estareis preguntando pero que es este video no? si todavía no lo has comprado ya porque en realidad lo que he comprado es a freezer nivel 4 vale? si os gusta este video y apoyáis positivamente pues a lo mejor voy a hacer así hay tocheto el freezer del 5 que me parece que ese video ya sería la última pues imagínate el otro video que me he tenido que dejar para de la 1 a la 4 que eso es bastante 4 transformaciones así que hoy vamos a jugar con freezer como no ya que no lo hemos desbloqueado lo voy a poner esto aquí y vamos a ello a ver vamos a poner aquí un tip que sea por favor equilibrado 6 es esto vale será 3.3 uuuh vale y ahora aquí freezer es que está todo cheto como seamos dos fricheres que esto cuidado que el también tiene la forma 5 baja el no tiene la forma 5 vamos tampoco gusta te cuesta 500 es esta hola que si chavales se me revienta la cabeza uuuh uuuh que es eso loco que le peta a los jete que le peta uuuh que me ha tenido un bolazo loco me ha partido el ojo y otro freezer que no hace nada porque tiene que estar hecho el freezer hace muchísimo daño ajá no ahí no la forma 1 me voy a meter ahí fuera 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 uuuh uuuh hijo de que tiene la forma pico el cabrón ese normal que se quedara cargando lo que cuesta cargar esa chaval a ver la que más me gusta de verdad es la la 5 ahí con toflama dorado aah ven ven no 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 ven 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 vale no este no vuela ah que se ha cargado este se ha cargado eso y ven petan en los jete venid 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 oh vale me he cargado uno me he cargado uno me he comido el bolardo aah dios esto es lo malo difícil que pilla muy rápido tiene poca vida es lo que lo que pasa no gracias no quiero morir pero tío que se estaba corriendo al revés ese es hack que yo no soy peligroso yo no soy un freezer no reviento para nada es un 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 ucking un 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 Ahí, todo el músico, loco Pero, hombre No, me va a ir mojón No No, 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 no No, 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 no Venir ahora, hombre Pero, pero que no te acabe Que mierda de daño es ese No lo hago nada Vale, tengo que tener ese Uva, cabe Pero que no hace daño Help me, please Oh, Dios mío Ahí veis que no me queda la batería Muere Marito, pincer no queda el tira, tío Tanto día va a tirar lo mismo Me va a gastar para ti Bueno, una, ahora tampoco está ¿Habéis visto? Desde que me ha apetado Al objeto de un disparo Ay, me va a aparecer el otro Ah, qué divertido Para que me piden el objeto Se crece un huevo, eh Vea, 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 vea Flaca Y lo bueno de eso es que ahora se... De ser tan grande Y dar también Ahora es el anón Es que ya me voy a parar De cargar No sé por qué estoy Ah, el Dios No Con eso ya sé Que no lo puedo enfrentar Eh, sí Contigo sí No, contigo no Contigo no No, sí, sí, sí Hijo de Pero ¿Habéis visto como me de eso Algo culo? ¡Vamos, vamos! ¡Hala, que se ha tirado! Vamos a hacer una cosa Vamos a Entrar a ver si hay alguna sala luz A ver A ver Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias!